A toda la raza de Irapuato les habla Alex Lora, el gritante del Tri de México. Quiero invitarnos este 20 de marzo a la Feria de Irapuato, donde vamos a estar rocanoleando con el Tri de México. Quiero invitarnos este 20 de marzo a la Feria de las Cresas de Irapuato, donde vamos a estar rocanoleando con el Tri de México de Inaz, que viva la gala. El 20 de marzo, en la Feria de las Cresas de Irapuato.